Sergio Sierra Páez Tienes arrepentida, que te perdones, que entre razones y que te hacerte una explicación Te olvidas de los engaños, continuamente que hirieron tanto la vida mía Pero veo que llega tarde porque el destino me ha deparado a mí algo mejor Yo esperaba ansiosamente que en el futuro todas las cosas me cambiarían Y que tú regresarías, pero no fue así mi amor Y que tú regresarías, pero no fue así mi amor Pero no fue así mi amor Ay que tú regresarías, ay que tú regresarías Pero no fue así mi amor Pica yo a la pica Augusto Bayo y Lina y García en Ecuador Cuando me dejaste solo yo te lloraba, me lamentaba, vivía amargado y me confundía Pero fue pasando el tiempo y el cruel tormento me ha dado aliento, por eso estoy vivo todavía Pero como Dios es bueno, me dio el remedio para que curara este dolor Ahora la mujer que tengo es comprensiva Porque la quiero y ella me adora sin condición Y tú ya no esperes nada Y tú ya no esperes nada No valoraste mi amor Y tú ya no esperes nada Aunque no sé si mañana Yo pueda darte el perdón Aunque no sé si mañana Yo pueda darte el perdón Compadre, huerto, 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 negra, invento, torre, espitia, en Urabá ¡Ey! ¡Ey! ¡Pásalo, René Matiño! ¡Cayorme! ¡Pásalo, René Matiño!